Dios real, en el cual nosotros podemos confiar, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Aleluya, Aleluya. Tú eres el único, me quedaste como tú, tu luz siempre en mi cara. Tú eres mi vida, la creación te adora, tu alma que eres Dios. Tú eres mi vida, la creación te adora, tu alma que eres Dios. Tú eres mi vida, la creación te adora, tu alma que eres Dios. Nuestro Dios es real, por siempre lo olvidemos, nuestro Dios es real, un ángel como nuestro Dios. Nuestro Dios es real, un ángel como nuestro Dios. Nuestro Dios es real, un ángel como nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real, un ángel como nuestro Dios. Nuestro Dios es real, un ángel como nuestro Dios. Tu luz siempre brindará Eres mi edad La creación de adorar Tu mamá, que eres tu luz Tu día te amanecerá Eres mi edad Eres mi dejado Eres mi edad Nuestro Dios es real Por siempre lo guiremos Nuestro Dios es real Ande como nuestro Dios Es el verdadero Sabe moleroso Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Te cantamos solamente aquí Señor Porque tú recibas en todas las naciones Toda exaltación Señor Tú eres en los pueblos Tú no eres en el cielo Te anabamos Señor Te cantamos de ti Y nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Nuestro Dios es real Por siempre lo guiremos Nuestro Dios es real Ande como nuestro Dios, es fiel y eternadero, es nato y poderoso, nuestro Dios es general, nuestro Dios es real, nuestro Dios es real, como siempre lo viviremos, nuestro Dios es real. Ande como nuestro Dios, es fiel y eternadero, es nato y poderoso, nuestro Dios es real, nuestro Dios es real, nuestro Dios es real. Amamos, 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 amamos Señor.